¡Buenos días! ¡Buenos días, Eda! ¡Buenos días, cariño! Espero amanecieran bien. Eda, desayuna para que podamos irnos. Ah, le prometí a mis amigas que nos veríamos en el club para desayunar. Bien, entonces, vamos. Gracias. ¡Buenos días! Hola, primo. ¿Estás despierto? Aún no has visto las noticias. Creo que no. No sé nada. ¿Qué hiciste ayer por la noche? Nada. Fue solo un coqueteo inocente. No puedo decirle que no a las chicas hermosas, en especial ebrio. Ah, bien. Eso ya lo sé. ¿Y qué pasó después? ¿Querían tomarte fotos e hiciste una escena frente a todos? ¿Qué más podía hacer? ¿Dejar que Chala lo viera? ¿Intentar ser un caballero, tal vez? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿No ha pasado una semana desde que se fue a Izmir? ¿Y dices que la amas? ¿Eso es amor? Señor, no tengo que conformarme con una chica solo porque la ame. Espero que ya todo terminara. Todavía no. Le dije a mi madre que ella era tu novia. ¿Cómo? ¿Mi novia? No, yo no quiero ser parte de esto. Ya lo hice. Nos vemos en la oficina. Oye, Burak. ¡Burak! Ya está hecho. Señorita Elchin, ¿desea algo más? No, gracias. ¿Y usted, señorita Chala? No, gracias. Buen provecho. Tu novio volvió a aparecer en los titulares. ¿Lo viste? ¿Lo viste? No puedo creerlo. ¿Qué ocurre, Chala? Heredero de Masaroglu Holding Company, el playboy de la alta Burak Masaroglu, fue sorprendido siendo un mujeriego. Al salir de una disco con una joven, Burak se enfureció porque los reporteros intentaron toparle fotos y armó una escena frente al público que de seguro nadie olvidará. Todos se preguntan qué hará Chala Gensh, la joven socialita, después de esta aventura que tuvo su novio. Mira la posición en la que me pone, mamá. Esto es demasiado. Chala, cálmate un poco. ¿Cómo quieres que me calme, mamá? ¿Acaso eso significa que tengo que estar cerca de él todo el tiempo? Tal vez es solo una amiga de él. ¿No ves la foto, mamá? ¿Acaso lucen como si fueran amigos? No. Ya es hora de que esto se acabe de una vez. Cálmate, querida. Ahora, primero conversa con él. Tranquilízate y espera a que Burak te dé una explicación. Si es algo que hizo mal, entonces tendrá que enfrentarte y asumir las consecuencias. Sé inteligente. Y escúchame. ¿Por qué? 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 Gracias.